No se ve, hay cero visibilidad Cero visibilidad Esa es la fuerza del aire Ya para terminar estamos creo entrando ya más bien saliendo del huracán Está durísimo, ya son rachas para el tipo les vamos a enseñar De más de 200 kilómetros por hora o más de 200 Ya me estoy, no, 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 no No, 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 no No sé cuánto queda pero está durísimo No sé cuánto queda pero está durísimo